Un hombre fue asesinado con arma de fuego en zona urbana del municipio de Sonzón. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 24 de septiembre. Según la información suministrada por las autoridades, el ataque contra esta persona se presentó en una de las vías del barrio Palermo. Se trata de un joven de aproximadamente 25 años, quien en vida respondía al nombre de Cristian Camilo Naranjo. Realmente se encontraba con otra persona en un vehículo, llega otra persona y le propina cinco impactos de arma de fuego, alcanza a ser llevado al Hospital San Juan de Dios de la Municipalidad, pero lastimosamente allí fallece. Ya las labores investigativas están muy adelantadas, gracias a Dios. Esperemos resolver esta muerte muy pronto y que no quede en la impunidad. También se hace oportuno para hacer el llamado a la comunidad sonzoneña que cualquier información que pueda conducir a esclarecer estos hechos y que realmente el responsable pague de una manera adecuada, pues nos lo haga saber y no dejemos que hechos como estos que vienen a interrumpir la paz y la tranquilidad de los sonzoneños queden en la impunidad. La hipótesis número uno, que te puedo decir para no torpear obviamente la investigación, es relacionada directamente al microtráfico, porque a la hora de llegar al lugar de los hechos y verificar, pues se encuentra plata en denominaciones de billetes bajitos, o sea, lo que aparentemente hace pensar que puede ser por narcomenudeo. Esta se convierte en la cuarta muerte violenta que se presenta en el municipio durante el presente año. Entre ellas dos por arma blanca, ya con su respectivo capturado y puestos a disposición de la autoridad competente y dos por arma de fuego. Entonces se trata de eso, de demostrar que los sonzoneños convivimos en paz y en tranquilidad, que no vamos a dejar que estas manos criminales o que estas personas que quieren envenenar el municipio con el tráfico de sustancias alucinógenas, pues quieran generar esa zozobra y hagan esos hechos que finalmente lo que empanen es la tranquilidad de los sonzoneños. Con relación a la información que permita dar con él o los responsables de este homicidio, las autoridades garantizan la absoluta reserva de la identidad del denunciante.